Échale, échale, échale Cumbay Cumbay Sabor, sabor De cumbia ¡Ey! Cosa Rigo y Pedro Méndez Sonidos juez Y los maniáticos Y llegó El sabor Baja 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 Yeah, yeah Escucha Andrés Andrés el Rey ¡Wepa, Wepa! Y llegó Tambor Estado De New York Lleva el saludo Para el barrio más bravo Y goza, goza, goza La cumbia más sabrosa Cosa 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 La famosa, ojitos, goza, goza, goza César, publicidades de niños En New Jersey En New Jersey